¿Qué es el Cerecino? Con Pablito, que es... Fíjense qué caso raro, con Pablo nos conocemos compitiendo en Cosquín. Y yo decía, el único tema que me puede ganar es el de Pablo. Y Pablo decía, el que me gana es el de... Así que, bueno, perdimos los dos. Sí, eso es lo gracioso. Y por eso nos juntamos a componer. Y realmente, hoy se lo decía a Leandro, tengo la suerte de tener mucha obra, pero de los 10 temas que más quiero, 5 son con Pablo. Así que, es un honor poder compartir escenario y poder compartir esta noche con ustedes. Una zamba que se llama Ángel del Viñedo, y en ese Ángel del Viñedo están representados todos los viñateros anónimos, que crean ese maravilloso néctar que ustedes están disfrutando. Y lo decimos de esta manera. Vengo de andar el vino sangre adentro por la oscura región de la palabra. Traigo la vida afuera, sin reservas, que se cansó de estar crucificada. Quiero decir, hermanos y parientes, desde mi antigua etnia proletaria, con ese vino obrero en cada mesa, entre un júbilo de platos y cucharas. Vengo del mineral que se hizo arena, tañido por la reja y por la zapa, partido en el terrón, roto en la piedra, apenas remedado por el agua. Subí de verde al sol por el sarmiento mi manojo de vino con la parra, y me molió el lagar hasta el oyejo sin poderme arrancar jamás el alma. Supe que en el velamen de los sueños anda el sumo cantor de alguna zamba, y su complicidad me dio este vuelo, no recuerdo muy bien qué madrugada. Volví por los caminos inseguros, y entonces un poema me llevaba de no saber cantar al canto mismo con toda la cosecha en la garganta. Bajé la cuesta larga de la lluvia, junté los meridianos que se paran, y en tanto de venir dejé la huella en nombre del amor que me esperaba. Mermé la puro a orilla de sus ojos. Era un vino de frutas y guitarra, y me quedé a dejarle mi semilla y a brotarle de vida a su comarca. Vengo de andar el vino sangre adentro por la clara región de la mañana. Traigo la vida afuera, florecida, al fin pude la luz que no alcanzaba. Ahora me siento vino en los albores de este cáliz plural que me levanta. Mi viaje va en la sangre de mis hijos. Ellos recorrerán lo que me falta. Ángel Molina y las uvas Viven un viejo romance Que les madura en el alma Que les habita la sangre Riega con luz de la sequía Perrones de greda y carne Que se le vuelven racimos Entre las manos del aire Que se le vuelven racimos Entre las manos del aire Fruto de amor piñetero Como manojos le nacen Los hijos de sol y sabia Que la esperanza le trae Han de ser vino algún día Sueña y se alegra Don Ángel En su comarca de cepas Sobre la faz del paisaje Se vuelve surco La vida Entre las manos del aire Se vuelve surco la vida En lo profundo del valle Los brazos se le hacen alas Cosecha y vuela en un viaje A un cielo de mosto rojo Molido por los lagares A un cielo de mosto rojo Molido por los lagares Frusto de amor piñetero Como manojos le nacen Los hijos de sol y sabia Que la esperanza le trae Han de ser vino algún día Sueña y se alegra Don Ángel Vieron que capo Pablito Verdadero genio Gracias Y yo siempre se lo digo En privado Pero hoy se lo puedo decir En público Gracias por musicalizar Mis letras Gracias Pablo Hace poquito Apenas unos meses Nació este tema Que habla un poco De nuestras infancias El niño El niño era lo azul En la canica La sombra de un canal Y una alameda Guardaban la intemperie De su infancia Del duende blanquecino De la siesta La esquina Le cambiaba caramelos Por la redonda piel De una moneda Pidiéndole a los reyes En sus cartas Un mundo de juguetes Su inocencia La almohada Entredormida Le guardaba Los sueños Cuando el sol Se iba a la escuela Y en medio del recreo Despertaban los ojos Del amor Por su maestra El tiempo Se quedó a jugar Al niño En la canica azul De su planeta La lluvia La lluvia No era triste todavía Ni el mapa Del tesoro O una leyenda La miel Era un paisaje En la tostada De un cielo De manteca En la merienda Un día Un día Le miraron La alegría Le vieron Al trasluz Su transparencia Y entonces Decidieron Y entonces decidieron Que era tiempo De darle así nomás La adolescencia La almohada Entredormida Que guardaba Los sueños Cuando el sol Se iba a la escuela Se convirtió En mujer Que lo abrazaba Desnuda En el perfume De la entrega El niño Que yo fui Quedó en el tiempo De una canica azul Que ya no juega Aplausos Aplausos Del patio viejo Por demorar Su atardecer El arrebón Remonta un barrilete Quiere alcanzar Quiere alcanzar El tiempo Del ayer De adobe y sol De pan casero Con su temblor Pasaba el tren A que ramal Oscuro del olvido Sin avisar Un día Se me fue Sube de flor De trébol Tu recuerdo Abre de par En par Su luz En el cielo Sombra Lejos Viene trayendo El viento La niñez Polvadera Calle de pueblo Sepia y azul Sepia y azul Fue su pincel La infancia La infancia allá Jugando en la pobreza Su cicatriz Que llevo en arma La infancia La infancia Sube de flor Vienes a mí Vienes a mí Como a sembrar mañanas en la tarde Con todo el sol Con todo el sol Acuestas Vienes como el presagio De la lluvia Que ha de antecederle A una tormenta Como el dolor Sabido de antemano Que no quiero evitar Que me suceda Vienes sin preguntar Intempestiva Como suele venir La primavera Con ese mismo brillo En la mirada Con ese instinto A hembra Con toda la amplitud De tu sonrisa Y hasta con esa pena Pero ya no es septiembre En mis comarcas Y está seca la tierra Yo te agradezco El tiempo Y los espacios La sangre Que se vuelve Turbulenta La plenitud Del cielo Los instantes La cruz Con su martirio Y penitencia El corazón Que a veces Distraído Se olvida De latir Si te contempla En el contraste oscuro De la noche Tiembla de luz La estrella Cuando el otoño Caiga Y le desoje Su verde pensamiento A la arboleda Y suena una canción De flores rojas De vino Viento Pájaros Y ausencias Has de saber Qué cosas me pasaban Cuando me vino Al alma Este poema Quizá no deba ser Después de todo Quizá Yo ya no esté Cuando lo entiendas La siesta Con el río Marrón En sus entrañas Su blanca Tela araña Tejía Arriba el sol La isla Una acuarela Topazios Y esmeraldas Pintaba Carrizales La costa Y su canción Viajeros Del destino Allá En la costanera La flor La flor De la ribera Con todo Su esplendor Las notas Del verano Inquietamente Bellas Nos dieron El perfume Dorado Del amor Y fueron Mariposas Los besos Los besos En el viento La fruta Del deseo Su roja Tentación Nos dimos El paisaje Desde la tierra Al cielo La vida Era un poema Escrita Por los dos De nuevo Está el verano Tendiéndose En la arena Pero la siesta Que ya Ya nunca más Volvió Te llevaré Por siempre De luz Y transparencia Hoy rima Con ausencia La costa De la dios Viajeros Del destino Allá En la costanera La flor De la ribera En todo En todo Su esplendor Las notas Del verano Llovieron Sonda Pen Llevándose El perfume Dorado Del amor No quedan Mariposas Jugando Con Tus besos Ni fruta Del deseo Ni roja Tentación Te guardo En el paisaje Del cielo De mi alma Y es un poema Triste La vida Corazón Y es un poema Triste La vida Corazón Muchas gracias Gracias, muchas gracias Laura, una genia Muchas gracias Nos vemos más tarde Aplausos 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 Gracias.